FANTASMA 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 Taca, 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 taca El rey de los siete mares Que me oiga Aunque su pecho no sea bodega Y entramos Échales otro corazón A su público Ay, güey, me gusta El mamazo Danis La hermosa Prisky El tino Angelinas 13 Manchitos 13 Y luego que Desde San Lucas a San Culco La Habana que sale sin permiso Yugi Chemis Borja Niños sin amor Maco Échales la chaquetita que les gusta Es chaquetita porque viene del medio metro Chiquitita Chiquitita Cruces del mar En cantinas Escuchara tu chulana Mister Boy Más del boy Angelitos 13 Tuño y su banda Lucerito A ver a Laurita Que se avienten de la estatua Congélate mi amor Congélate Hay que llevarla más shows Ahí está Mago Barbosa El pequeño Max Reyes del Beso Ferrari Grappity León Davis Hoy contigo César Juárez Caro Killer Aculco Fusio Pitufas Jandalosos Desde San Felipe El Alto Manchitos 13 Ale Pica Nacho Pilo Estamos en Ducabina Obligación El corazón Organización Liberio Estare Comandando El bote Ariel Mara Almoloya De Juárez Machos Locos Chores Esi Niño de la noche Loquillo Eh Manas Olvidadas Gananitos Aguilar Roger Juan Ven el loco Gabriel Mix Machos Locos Chores San Macho Cabral El Bishman Amor Inacazole Fandambero El famoso Danis El Gumi Boos Jordan Deve Quiero saludar a Juanito Niño de la 12 Que nos acompañan En esta noche Bueno 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 Los niños Locos Regálenme un aplauso Para el medio metro Por favor Por favor Chingao Aplauso fuerte Para el chaparrito Gracias chaparrín Saluda rápidamente Para el Prince Amor Inalcanzable Fandamero El baño Niños Locos Los morros Crazy Tus Saigano Los cuervos Búscate una chamaca Y ponte a bailar Licenciado Saluda San Lucas De los barrios César Juárez Pony Juan Crazy Los niños Locos A la virgencita Rezamos con mucha devoción Nunca desaparezca la libertad La organización libertad No estar siempre Con Vandama Mi compadre Gracias El famosísimo Guasón El vaguito El llero Chavitos Enimáticos El cholo El cachorro Chavitos Mangatero Mangatero Luisito Estado La Habana De Isla Huaca Vamos a bailar El tema que nos dice Los regalos Por parte de mi compadre Ciudad Cumbia Que nos acompaña El famoso Cumbia Nova Vámonos a bailar Se llama Tus mentiras Un éxito De César Aguárez En las redes sociales Cumbia Nova Todo el Estado De México Baila Un día Chévere Que chévere Que chévere Oídelo Amor Vandamero Tania Ale Panchito 13 Pancho Manía Y este es un éxito Dino La Habana De Chinchón Chino Chináñez Tío Poncho Miguel Quique Calvis Hermano Mascota Jordi Mamá Del tío Felipia Maya Tía Paola Chico 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 Power Hermano Regina Cuervos HS El sonido Selma Tío Vandamazo Viejito Santo Domingo De Guzmán Isla Guaca Fon 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 Isla Guaca Lloran De ver Con Mis Mons Siento Un gran dolor Llego La Pantilla Del gallegón Oscuro Que llora la noche Aguarito De la manzana Rey Mítico Chavito Morro Su Cueco Loquillo Amor Vandamajito Lalito Anita Niño Sepú Baila Siemens Vandamajota Cerricha Margo Chilango Santa Bárbara Querétaro Querétaro Roli Picoro Verde Payaso Vuelvo HS El Graffiti Salucas Alculto Donde Donde lloró El Coco Rojo Canalitos El Número Uno De la Rima José Pequeño Forever La La Al Hombre Nueva Es Homeb Petersen En La Organización Ganaditos Guapos Forever Niños Sin Leyenda Siendo Sin cumpla dolor Niños indiscriminadoras La comulga Sanana y Slanguaca Sin cumpla dolor A ver cotorrita Grabate el pasito De la chaquetita Con tus mentiras Ahora la chaquetita En tus mentiras Y este es un éxito Ay wey La organización más cabrón Con el sonido fantasma Los impactantes del sabor El mamazo menión Chévere que chévere En original De mis cumpleaños 21 Panchetita Laurita Toda la combi sabrosa Hijos de la noche Cocodilán Niños Pagos Canales Jordan Organización de Predadores Borrosas de Carradón Hijos maniánicos El señor Van Damme Organización Chavitas Boy Mara Pacho Bota Mi hermosa Fabi Mi guiobas Amor, amor, amor Después tú me dijiste Que no tenía Porque es difícil verte Es difícil olvidarte Organización payaso Sin rumbo Sin juguete indenkunas Inecanazables Un tips M peripheral inacwuite Pujibro Se diré Mas fantasmas Bandamacho Hot,5,5,5,5,5,7,5,1 Remember De la luz specific del Cuarell Los Bachitos Bando es un 13, moros 166, dale pica A Culco, Canalino 36 Me juraste que no, caro Kinder Dijo que yo iba a ser tu amor Llegaron morros De pronto me engañaste 166 Lobos, Cuerpos HS Corazón Publicidades chino y negro A Culco, Pungueno Meteños Kiss Grafiti y la pequeña Pixel Ferrari y Sanlucas Pupi y la voz Sonido Cantibanosa No Domingo y Slanguac Maguito, José Manuel, Angelito, Mancatero Siento un nuevo dolor La Habana de Tequisquiapan Querétaro Mis canal, Héroe del Loco Gabrielito, Mis canalito Aguilaro, Roger, Juan Para la urbanización más cabrona Los impactantes de Al revés, dice Chévere, que chévere, que chévere Llegó La Habana de Querétaro El barrio de San Pedro Por los tititos El blanco y su amor Porro, Pernamero, Luis Rossi, Angelito Yo lo enbe en la Combi Moses, La Huaca Para la Manila de la Luz Santa Cruz, Pernamazo Fan, 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 fan El Mase Hacer tu amor Huervos HS, Rollins Tu pronto me engañaste bien Vivana de Aculco, México Pobre corazón Inalcanzable Mara Mazón, hermosa Yankee Pote Venía el remedio que esto iba a ser así Y tú me abandonaste con Don Nino Pandamba Volverte a ver es un gustazo Pernamazo, niños, sin amor San Lucas, a culpo Fan, 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 fan Es malo Pachito Enrique Dica Alex Taña La Habana que quiere es César Niños Star, Punky, Lalito Chaneque, Granita, Azaro, S.B. Angelito Enrique Pernamazo, César Juárez Ferrari Soy mi marita Diraste que no sería el tornigo que Jesús te ve, pero es pushy De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Niños, oh, Christmas A culpo Viste que no tenía de miedo No venimos en camión ni en coche Apoyé a la chingón en la noche Paz, el boy La organización pasó sin rumbo Porque hasta que Dios lo decida Canalitos, Aguilar, Roy, Juan, Dabo A culpo, Cursio, Itupo Escandalosos niños, Crashman, Scanner Están tan lucos Pequeños guisos Bastantes de Inalcanzables Punguera Vianella de Chevere Saludos para el sonido Rolix Novena y 100 Parangas, La Habana De Sandano Próximamente Yo del cual es Manapa Santa Cruz de Pexa Familia de la Luz J.C. Beto Lázaro Organización unida Aigrado, Chavito, Boy Canalito, Fantástico Juraste que no sería Conmigo que yo iba Leo, Mistex Yapan Quiríteno Que bonitos bailan Desde acá arriba Los vemos Ritmano, Controlano Pazos sin rumbo Masterboy Boogie Boogie San Martín Ejito Organización Bexchi Bexchi Siento un gran dolor Siento un gran dolor Primero era una Amiga, después una ilusión Lo más bello que existe En mi corazón Valeria Somocesa Niña Loco 3.13 Chicos sin amor Sin rumbo De barrio en barrio Hijo de la noche Cocotilán Han llegado Guasó, Choc y Tiburón Poeta Freddy Rockerito Hermoso Publicidades magníficas San Felipe del Progreso Siempre lo mejor Se ven Pequeña y a mí Camila Y mi macho 13 Fantasma Quiero saludar A los niños De la noche Denos chance Denos chance Bueno, ustedes no van a bailar Hijos No saben bailar Estos Bueno Duendes locos Titino Garfin Rodrigo Dice un cabrón Yo vine a ver al mediómetro A ver si me aprendo Sus pasos ¿Cómo van a aprender? Pues si el mediómetro Viene de escuela De la escuela De la calle Ahí aprendió El buen mediómetro Saludos para mi canal Andaba yo preocupado Mediómetro Porque vi un video Donde vi que se cayó Si fue él Si fui Fue el mediómetro Que se cayó Fue el impostor Un pinche impostor ¿Verdad? No manches Después de que el mediómetro Se hizo viral Ahora unos güeyes Y hasta se cortaron Las patas Para hacer igual que él Mediómetro No manches Mediómetro Nomás mi canal Saludos para él Años y años El mediómetro De León Guanajuato Donde la vida No vale ni más Saludos a nuestros canales Ahí en León Guanajuato En Silao Todo Todo Guanajuato Familia de la luz Santa Cruz De Pexan Siempre está El Juárez Fandama Nos vemos Niños Crismar Para saludar A Warner Plus El pico Santa Úrsula La grande de Puebla Quiero saludar Quiero saludar a mi compadre En esta noche Que nos acompaña Sonido Atlántida Felicidades Que buen sonido Água, iluminación, video Nuestros canales de Atlántida Saludos especial Saludos también a nuestros canales Canales del Toluco Varias veces ya de trabajar A todo su staff A Master Boy Nuestros canales Que también nos acompañan A publicidad de Chino Bueno, quiero invitarlos Para el próximo Primero de Julio La reunión Primero fue en el Zócalo Del Distrito Federal Y ahora nos vamos Nos vamos directamente 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 Hasta El Rodeo Texcoco Donde vamos a estar Con Don Ramón Rojo Sonido La Changa Sonorámico Y como 40 sonidos más Y César Guárez Sonido Fandama Y también 20 grupos Todo esto En vivo Y en directo En el Rodeo Texcoco Primero 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 De Julio Allá nos vemos ¿Tú cómo te llamas? Marlene San Lorenzo Yo dije Ya trae una cholondrina Acá también En medio metro ¿No? Pero acá También le echa la bailada La cumbia Guanajuato Siempre se da Juárez A Culco Garci Killer Puro Fandama En esta noche Gracias Licenciado Para saludar ¿Qué dice acá güey? Junior Sound Solamente te lo escribe Lo entiende Saluda llegó León y Los Panchos La unidad Haciendo treinta y domingo Los Panchos Uno, dos, tres, tres, dos, uno Panamá como en ninguno Vamos a bailar el tema Que nos dice Vamos a bailar este tema Que se llama La cumbia de los huicholes Para los huicholes De allá De la bella Santa Clara Esta noche Vámonos a bailar El famoso Loquillo Llegaron los niños De la noche San Juan de la Amazonas Panamá Panamá Pán, pan, 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 pan Pán, pan, 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 pan Pán, 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 pán Páginos 13 Boros 166 Ale Pinta Carmen Ray Hermosa Emelie, Regina, San José del Rincón, Amanda Evry, Níos Estar Pukis, Yona Nefe, Kupi Mousa, Nodomingo Islahuaca, Y Will Picosso, Islahuaca Cuervos HS, Almoloya de César Juárez, Pachos Loco, Sensi Pane, Chole Ratna, Veo Caguama Fecho Marigo, Pachito Luis, Pando Maso, Higón de la Noche, Cocotidiana, Jugazón Choki, Tiburón Moeta, Borrego Freddy, Roquerito, Así Somos, Mi Organización Canalito Sanguilar, Roger Juan Ruedes Loco, Rodrigo Gabrielita San Mancho, San Fernando Hernando, Pachos Trece, Ale Pica Poño, Taco Brian, Pequeño Pandama, Furcio, Higón de la Doce, Juanito, Higón de la Doce, Veracruz, Cuervos HS, Siempre Conta C, Richard Marcos, Chilaco, Santa Bárbara, Guerénaro, Pandama, Gracia, Maduro, Pachos Loco, Furcio, Pitufo, Escandaloso, Pandama, G. ¡Fantézco! Jueh, 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 Jueh. Panamá, Santa Cruz, Tepec, San Próximamente, Familia de la Luz, Escambe, Tres Niños, Kirchner, Aculco, Sananito, 36, Garotín, Mi Algarra, Launa, Aculco, nuestro municipio, México en esa nación, Llegó en la mejor organización, Sin Rumba, Porque nacimos, Danos a conocer, Canales Aguilar, Ruan, El Loco, Rodri, Divino Gabriel, San Mancho, Todos los activos, Organización Ferraris, Y con Querétaro, De Quixiapa, Oye, lo fantasma, Santa Bárbara, Querétaro, El Casco, Poyeros, Siempre fantasma, César Juárez, Amistades Peligrosas, Panchito, 13, Alex, Vicas, Pilo, Cacho, Rica, Brian, Jimmy, San Pedro, Únicos originales, Vino Corrego, Ay, vos locos, Se ve a Fuerzas Tec, Isla Juan, Auténticos del Futuro, Yorexi, Esclame, Niños, Crisman, Moro, Pandamero, Vigido, Rossi, Pequeño, Angelito, Le danle un mandamazo, Fantasione, Pancho, Loco, Loco, Reggaete, Loco, Somos auténticos originales, La mana de San Lucas, San Culpo, Los niños, Pais, El Maldazo, Niños, Trisman, Angelito, Loco, Nexer, Cuervos, Pungueto, Pequeño, Quizaculto, Dios nos cuida, Hasta que Dios lo decida, La palca, Más nocturna, Todos tienen una dedicación, La de nosotros, Sonidos de Cuarentena, No son, Organización, Chavito, Mara, Pacho, Jackie, Chavito, No son, Trabajo, Muesito, Adiós, Solo, La dos, Aforever, Lucky, Jazz, Niños locos, Rueguen, Delalgo, Estilo, Pandas, Niños, Crisman, Fulso, Pichuva, Y Candalosos, Siempre, Pandamba, ¡Gracias!